Esta semana ha estado muy reflexivo respecto a las condiciones de cine, sobre todo en relación a su propia historia y del cómo conforme avanzan las generaciones de manera popular el cine que pasa de 30 años de existencia, pues ya es considerado lo suficientemente de antaño como para ser funcional en audiencias populares. Claro, eso no siempre es la rutina de gente que realmente tenga un interés de investigar y de razonar al cine, pero lo cierto es que ese número es muy reservado. Me pregunto entonces eso, el cine de los años 80, la década a la que ahora le tenemos una evidente carga nostálgica por productos contemporáneos como Stranger Things o los cientos de productos cargados de un interés capitalista de vender sueños e identidades ya tiene 40 años y comienza a tener rastros de olvido entre las audiencias, salvo dos, tres proyectos que en sí parecen englobarla. Y si eso pasa con los 80, ¿qué pasa con los 70? ¿Qué pasa con los 60? ¿Qué pasa con los 50? Y así en una vuelta de reloj. ¿Cómo es entonces que no nos detenemos a reflexionar incluso más allá del sentido natural del humano sobre el cine? El cine que pasa el estrato de nuestra esperanza de vida y porque esta semana quizás el icono más importante del cine cumple 120 años. Georges Méliès en 1902 ya tenía una gran carga por delante, siendo uno de los pioneros dentro del cine francés que adoptó la cámara propuesta por personas como los hermanos Lumière y Alba Edison como un espacio de exploración inaudita. Curiosamente, siendo rechazado por estos dos por diferentes fines que involucraban todo menos la consagración de la cámara como un artefacto de capacidad narrativa mucho más compleja. Pero Méliès no era un tipo común, siempre soñador y retador de todos los sentidos tradicionalistas que no le dejaban ser autista, tomó la cámara propuesta por otros y la hizo suya. Fue Méliès quien aportó al lenguaje cinematográfico cosas como la doble exposición, transiciones de disolvencia y juegos con la velocidad para sus cortometrajes en donde más rechazaba toda concepción naturista para expresar paisajes completamente desarrollados en su estudio de cine, el primer estudio de cine de la historia y todo eso en una relación de apenas unos 5 años de estudio, de prueba y error que lo hicieron ser un experto. Ustedes que han hecho en 5 años que puedan decir, soy una piola, no muchos. Con esta velocidad de producción es que llegaría el 1 de septiembre su obra más popular, Un viaje a la luna. Resulta un poco complicado trazar la preproducción de las películas de Méliès considerando la velocidad de las que él hacía, pero incluso podemos decir que con Un viaje a la luna nacen estos conceptos de búsqueda histórica del artesano detrás de la cámara y sus intenciones. Para ese entonces los parisinos estaban maravillados con la luna y cosas como Julio Verne y su De la tierra a la luna y H.G. Wells con los primeros hombres en la luna se encontraban en la lista de los más vendidos. Por lo que Méliès haría un pastiche paródico de varios elementos propuestos por las novelas sin llegar a sentir una invasión de ideas o de apropiación total infringiendo derechos de autor. De ahí que Un viaje a la luna sea tan directa en su propuesta a la cual dota de una constante elegancia ensoñadora cuando se presencia. Ver un viaje a la luna es sentirse cautivo de la idea encapsulada de Méliès, de hacer del cine un espacio para los sueños y cosas imposibles junto a sus ilusiones y sus escenarios de cartón expresivos. Pero también hay ciertas propuestas críticas que no siempre pasan de manera fácil en las audiencias que la tachan de ser un aparato de divertimiento de carnaval, que vamos, si era. Pero tomando en cuenta que Méliès era un tipo que en una adaptación de La tentación de San Antonio cambió a Cristo por una mujer seductora, pues algo picaresco y crítico podía tener, tanto en su relación con las patafísicas que es imperar por un progreso tecnológico basado en ideas que son imposibles y ridículas, como una bala gigante que propulsa a los viajeros de la luna, burlándose así también de la propuesta de Verne al hacerla más directa y sin aproximaciones complejas, pasando por la evolución de la idea y razonamiento del nombre en los primeros minutos del filme, con magos exponiendo el posible alunizaje para entrar en un debate acalorado al que Méliès no corta cuando nos damos cuenta de que son estos mismos hombres que han discutido, no en segundos, han sido por centenas de años y ahora son científicos que logran esta proeza. Incluso podemos definir una idea muy del tiempo de la exploración y eugénesis sobre la superioridad de las razas europeas, tomando en cuenta de que los pioneros son caballeros incapaces de enfrentar a unos salvajes con lanzas salvo por sus paraguas y quienes dan con la coincidencia de capturar a uno para llevarlo a explorar a la tierra encadenado y tratado como un inconexo de la civilización o del rol de género que dedica a las mujeres a ser edecanes, nunca protagonistas del avance científico. Son ideas captadas que no demeritan una película porque consagran la idea de esta cápsula del tiempo que es un viaje a la luna, una película que se puede analizar al mismo tiempo que sentir maravillado de presenciar por primera vez en la historia del cine algo que se puede jactar de ser la imagen más icónica, la primera, una luna de queso con una molestia en el ojo. Y los parisinos, pues como era un queso, devoraron esta imagen. Para su estreno el 1 de septiembre de 1902 en el Teatro Olimpia de París, un viaje a la luna cambió de manera radical la forma de presentar el cine, porque su proyección en el espacio no fue de semanas sino de meses enteros en donde se consagraba a Méliès en su punto más alto de creatividad y taquilla y esto, al igual que su aprendizaje de apenas 5 años, fue algo que no volvió a alcanzar. Méliès terminó enfrascado por embates legales con su película, no por su culpa, sino porque el bastardo de Edison y productores como Sigmund Lubin comenzaron a hacer copias ilegales de un viaje a la luna para su distribución a otros países y en específico en Estados Unidos en donde era una maravilla de taquilla al que Méliès no vería ni un centavo. ¿Por qué estos hijos de la chingada se jactaban de tener los derechos e incluso cobraban regalías por un proyecto al que no le pusieron un esfuerzo salvo el de rayar el logo de la compañía de Méliès? Méliès supo entonces que su mercado se encontraba en Estados Unidos y para evitar más conflictos mandó a su hermano Gastón, un zapatero fracasado, a generar un estudio de cine en Estados Unidos para producir sus películas allá sin mucho éxito por las decisiones de su hermano en generar documentales fallidos en Asia. Es decir, iba a filmar en Asia y cuando regresaba, las condiciones climatológicas no permitían que las copias subsistieran, entonces era un viaje fallido y era muy muy caro. Encima de eso, a Méliès le pasó otro de los primeros fenómenos del cine, ser atacado por los críticos de cine. Perdón. Curiosamente, Méliès pudo tener la primera asociación de un autor dentro del cine puesto que su reniegue de hacer cine tradicional y de consideraciones naturales para alcanzar la meta de la fantasía captada en cine fue lo que le causó la bancarrota, con críticos asegurando que sus películas contenían un sentido de repetición y que para ellos ya no era asombroso. Sus próximas películas no tendrían ese impacto por esta razón y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, su cine desaparecería porque Méliès, a pesar de ser capaz de hacer otros géneros, se rehusaba de abandonar la fantasía como un niño que no quiere dejar su juguete favorito, un niño que no quiere crecer frente al horror del mundo que se revela en la muerte y destrucción de la que no quiere ser partícipe. Ray Méliès, por sobre todas las cosas, un hombre de sueños trágico que veía sus películas ser destruidas por no considerarse útiles o serviciales para lo que importaba, siendo alteradas para volverse pedazos de zapato para soldados y su casa de la imaginación, su estudio, volverse un hospital para aquellos que usaban sus imágenes en medio de la mierda, las ratas, el lodo y el miedo de las trincheras. Eso lo afectó de manera monumental a Méliès y terminaría por ser abandonado junto a sus sueños en un puesto de dulces y juguetes de París muy pequeño, en la pobreza, apenas recibiendo el impacto que sus películas debió haber tenido a partir de los años 20 como el primer gran artesano del cine que no pudo disfrutar mucho. Y sus últimas palabras serían, rían mis amigos, rían conmigo, rían para mí, porque yo soy el que sueña sus sueños. Y pues, no te olvido, George Meliès, no te quiero olvidar. Eso fue todo, no se olviden de checar la Cártelera Cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Un Viaje a la Luna es una película que fácilmente puedes conseguir, fácilmente puedes descargar, está en YouTube, de hecho es la restauración que fue hace como 10 años, porque curiosamente, todas estas copias ilegales de las películas de Méliès le ayudaron para nuestros tiempos, porque incluso el propio Méliès terminó quemando muchos de sus cintas originales. Entonces, estas copias fueron recuperadas por artesanos de la restauración y pues incluso encontraron una copia pintada a colores que pueden ver en YouTube. La verdad sí es una maravilla darse como un espacio de la tarde y ponerse a ver cortometrajes de Méliès porque te transporta un mundo en el que pues siempre tenemos que estar muy agradecidos si te gusta el cine. ¡Nos vemos!